Bueno, buenos días a todos y todas y buenos días a las personas que nos ven por la, o nos verán por la transmisión de YouTube. Es un gusto para nosotros estar hoy en Santa Marta y en uno más de los encuentros que hemos venido realizando en el marco del diplomado Conectando Voces, que lidera el Ministerio de las Tecnologías y que acompaña a la Universidad de Antioquia. Saludamos entonces a todos y todas, les recordamos que este es un proyecto liderado por el Ministerio de las TICS y que en esta ocasión brindaremos elementos y pautas básicas de contenidos que nos ayudarán a narrar la paz. Esperamos que este sea un espacio de mucho provecho para ustedes, que lo que vamos a hablar y luego a experimentar por medio de este taller, les pueda ser muy útil para el trabajo que ustedes desarrollan desde los distintos territorios de todo el país. En esta ocasión nos acompaña Camilo Castañeda, él es periodista de la Universidad de Antioquia, es docente, es investigador y actualmente trabaja para la Jurisdicción Especial de Paz. Bienvenido Camilo Castañeda a este espacio y bienvenidos y bienvenidas a ustedes. Bueno, ustedes ahora sí entrados en gastos. En esta primera parte, a mí me gustaría escuchar de ustedes en una palabra, ¿qué palabra asocian la paz? ¿Qué concepto, qué idea tienen una palabra que para ustedes sea clave como en términos de la paz? ¿Quién quiere dar un aporte sobre eso? Una palabrita. Amor. Solidaridad. Solidaridad. Armonía. Armonía. Tranquilidad. Libertad. Libertad. ¿Quién dio libertad? Consideración. Consideración. Respeto. Igualdad. Unión. Igualdad. Tolerancia. Tolerancia. Amor. ¿Alguna otra? ¿Cómo? Tranquilidad. Inquilidad. Justicia social. Dignidad. Dignidad. Equidad. Equidad. ¿Verdad que es muy particular como es un concepto como que se alimenta de muchas? Pues, o sea, ¿quién puede decirle a alguien aquí que no tiene razón en que la paz se asocia con todas estas palabras que hemos nombrado? Valores. ¿Perdón? Igualdad. Igualdad, pues, de valores, posturas sociales, porque finalmente hablar, por ejemplo, de dignidad es una postura frente a la sociedad, ¿cierto? Igualdad también es como una postura frente a la sociedad. Igualdad, me parece relevante que no se queda como en el tema, o sea, que aparece en varios niveles, ¿cierto? Como esa palabra que la tenemos pues como cotidianamente pues como en nuestras vidas. Yo creo que más allá de que ocurra una negociación, un diálogo de paz, que nos ponga en la agenda el concepto de paz, yo creo que la paz es algo como que todo el mundo a menudo se está relacionando con ella o está haciendo alusiones a ella. Entonces, en esta primera parte, esto no funciona, ya. Mira. Ya acá. Entonces, trae un poquito esos simbolitos porque son al solo algunos de los símbolos con los que se ha representado la paz como de nuestra sociedad. O sea, y cada uno pues tiene una connotación particular, ¿cierto? Quizás el más común para nosotros como una sociedad católica sea la palomita de la paz, ¿cierto? Y la palomita con el olivo, que es una imagen alusiva pues como a nuestro, a, 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 de nuestro enfoque religioso católico. Ahí está, por ejemplo, el olivo, que es una representación de la paz que hacían más los griegos y que significaba la abundancia y que era, digamos, portada por Irene, que era la diosa de la paz en Grecia, ¿cierto? Está este simbolito que es un simbolito, bueno, puede ser la connotación de victoria, pero el movimiento hippie en los años 60 lo utilizó mucho, digamos, como en oposición a la guerra de Vietnam. Está el símbolo circular, que es un círculo de dos movimientos pacifistas que se oponían como al armamentismo, al armamentismo y a las armas nucleares, ¿cierto? Que pegan el desarme nuclear. Está esta grulla que fue muy simbólica en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, cuando pues las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Está la elemental de un arma partida en referencia pues como a la eliminación de la violencia. Hay incluso una pipa que en las comunidades estadounidenses originarias la representaban como en ese asunto pues de sus tradiciones. Y bueno, entonces, lo que quiero decir con esto es como la paz es un concepto, una idea polisémica, ¿cierto? Yo creo que de acuerdo al lugar y al momento histórico donde usted pronuncia la palabra paz, va a tener un significado u otro. No va a ser lo mismo la paz para, digamos, un indígena naza en el Cauca que para una persona en el poblado de Medellín. O sea, digamos que en ese sentido se pueden compartir valores, se puede compartir buscar la tranquilidad, se puede compartir tener armonía, se puede compartir ciertas concepciones, pero por ejemplo el indígena naza del Cauca va a hablar, por ejemplo, de armonía con su territorio. Y eso tiene otro significado, eso tiene otra, una connotación también cultural, que es a lo que me quiero referir. Y histórica, es decir, lo mismo, el desarrollo del concepto de la paz ha tenido como un desarrollo histórico. O sea, ahorita, en este momento, pues como siglo XXI, y ahorita lo miraremos, nos referimos mucho a la paz con la idea de la dignidad, de la justicia social, de la vida digna, pero cuando empezaron los estudios para la paz por allá, después de la Segunda Guerra Mundial, la preocupación por la paz era una, acabar con la guerra y la violencia. Entonces era algo muy elemental. Y en el transcurso de estas décadas ha habido como un desarrollo de la academia para darle un sentido mucho más profundo a, digamos, también como a esa forma de erradicar la violencia. Y a eso vamos a ir en este momento, pues como a mirar un poquito algunos elementos. Yo voy a pasar por esto como un paneo porque, pues no quiero profundizar mucho, pero ahí les dejo como algunas, algunas conceptos, ideas que se han desarrollado sobre la paz en, en el desarrollo de los estudios para la paz. Los estudios para la paz es una disciplina que se cree, pues que se empieza a investigar, que se empieza a crear más o menos en el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que empieza a tener un desarrollo mucho más fuerte a partir de la década del 60. Tiene mucho que ver el contexto de la Guerra Fría y de los conflictos armados que estaban ocurriendo en el mundo. Cuando hablo de Guerra Fría, no sé si, pues me imagino que recordarán esa gran confrontación entre lo que era Estados Unidos y Occidente y la Unión Soviética y los países como más afines como a ideologías comunistas, ¿cierto? Ahí había una gran confrontación y una gran tensión entre esos dos bloques, una tensión ideológica, pues que incluso planteaba, pues como la idea de la guerra nuclear, que digamos, era como el acabose de la humanidad, ¿cierto? Era como una posibilidad de extinción de la humanidad. Entonces, ante ese contexto y después de vivir unas guerras mundiales muy fuertes, personas, estudiosos, académicos empiezan a preguntarse, pero cómo le hacemos contrapeso a la violencia, cómo la detenemos, cómo hacemos para que los conflictos no terminen resolviéndose a través de la violencia y se da un poco un desarrollo conceptual. Yo estuve indagando estos días, o sea, yo he trabajado a estos que están ahí, pero estuve indagando estos días y encontré más de 20 definiciones de la paz y siempre como con un adjetivo. De esas, digamos que la primera concepción que surgió, que conocimos, es más relacionada con esta, con la paz negativa. ¿Han escuchado eso de la paz no es sólo el silencio de los fusiles? No sólo es el silencio de los fusiles. ¿Lo escucharon en algún momento? ¿Cuándo lo escucharon? ¿Cuándo han escuchado hablar de eso? ¿Cuándo? ¿Perdón? ¿De los medios de comunicación? ¿De cuáles? Ahí estamos a hablar de eso también. Pero no sé si recuerdan esa postura cuando se estaba a punto de firmar el acuerdo de paz, se hizo muy común, muy popular, como, uff, la paz no puede ser sólo el silencio de los fusiles. O sea, no nos ganamos nada simplemente con apagar el fusil, con la entrega de los fusiles que resumimos ahí. Entonces, esa paz negativa de ese momento, pues que sale después de las grandes guerras mundiales, era justamente eso, como un fin de la violencia. Hasta ahí llegaba la paz, ¿cierto? La paz se construía cuando se acababa la violencia, cuando había la victoria de una de las partes, como ocurrió, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, la victoria de los aliados y de Occidente, pues como, bueno, contra el nazismo, ¿cierto? Entonces, buenos días, bienvenidas. Entonces, ahí hay como un primer momento de pensar la paz. Una cosa que nos ata solamente al fin de una guerra, de un conflicto armado y de la victoria. Tiene mucho también que ver como con la victoria, con que el Estado sea el único actor que construya la paz y que lo construye incluso a través de las armas innecesarias, ¿cierto? Después aparece otro concepto, que es la paz positiva. Y la paz positiva un poco sale como a criticar esa paz negativa, como a decir, no es suficiente con que se acabe esa violencia, sino que necesitamos otros elementos, porque tenemos otras violencias. Tenemos una violencia directa, que es esa violencia física, o tenemos una violencia estructural, que quiere decir como que está relacionada con la explotación, la subordinación, que se puede dar en determinados contextos, ¿cierto? Y que esa explotación puede conducir a condiciones de pobreza, de desigualdad, de indignidad, que puede generar más violencia. Un ejemplo, en los 60s, era muy común el tema de los colonialismos. En los 60s, en África, se libraron grandes guerras de coloniales contra países europeos para buscar la libertad de los países y se hacía a raíz de... O sea, digamos que esos contextos permitían describir esa paz como... como que el colonialismo que era un blanco europeo asentado en un país, explotando los recursos de ese país sin garantizar los derechos de las poblaciones de esos países, pues podía desencadenar en esas guerras anticoloniales que efectivamente desencadenó, pero entonces son ese tipo de violencias como más estructurales, de explotación, digamos como esas relaciones de subordinación por clases sociales, por ejemplo. También tiene que ver con la violencia... la violencia estructural, las relaciones entre hombres y mujeres que ahora lo describe muy bien el feminismo. Y una tercera parte que le salía a esa paz positiva era la violencia cultural, que es un poco... Incluso también ahí se reproduce mucho en los medios de comunicación que tiene que ver, por ejemplo, con el machismo, el patriarcado, el racismo, digamos esos conflictos étnicos, religiosos que han ocurrido en muchos lugares del mundo, tiene que ver como con esa violencia cultural, como esos rasgos, esa educación, esas tradiciones que tenemos que generan violencia sobre otras poblaciones que sobre el otro, ¿cierto? Aquí puedo detallar un pedazo de historia donde hay una paz, donde queremos una paz positiva, pero que nos encontramos con una cultura de paz. ¿Ustedes, no vayamos a un punto específico, es planeada? ¿El qué, perdón? Es planeada. Entra el ejército, es una... Buscando la seguridad para la comunidad, pero atrás entra un equipo de gobierno para llevar un apoyo para que haya una paz verdadera en ese sector, porque hay que... Las brechas sociales hay que tratar de curarlas, de sanarlas. Entonces, el Estado entra al plateado para sacar a unos... Ya no podemos decir que subversivos, unos delincuentes, y se van. Pero siguen insistiendo que ellos quieren estar ahí. ¿Por qué? Porque hay una paz, una cultura que los obliga a estar en el territorio y que la misma gente le dice a ellos no se vayan porque es que ustedes generamos más recursos con la hoja de coca con ustedes que con el gobierno. Entonces, el gobierno da alternativa, o sea, solución. Bueno, tomemos la hoja de coca, legalicémosla para hacer medicamentos. O sea, es un conflicto. Colombia está en un conflicto total donde los que tenemos que participar en la construcción de una resolución del conflicto social somos todas las comunidades los que estamos aquí. El periodismo debe cambiar ese tema de atacar al gobierno y favorecer a los que ellos quieren. Entonces, hay que hablar del pueblo, del pobre pueblo que es el que anda en este momento desarmado, que anda en este momento. Mira, yo vengo de Siena, a Mandalena. Acabo de dejar tres muertos en mi tierra. Sí, mataron a tres. No sabemos por qué. Entonces, allí ya se generan conflictos, ¿verdad? Pero no sabemos de dónde vienen. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que la seguridad social no sea solamente policía, sino que vaya acompañado de todo el equipo de gobierno. Muchas gracias. Exacto. Mi nombre es Alirio Torres Hernández, yo soy conciliador en equidad, trabajo en el Comité de Conveniencia y Conciliación de una asojunta. Gracias, Alirio. Por acá, don Freddy. Freddy. A ver, señor, le gustaría hacer como una propuesta que de pronto dejáramos las intervenciones para el final de su intervención, para como no interrumpir lo que usted llevará. A mí, mientras que sean breves, me parece que está bien. Incluso me parece que don Alirio hace una intervención que aporta un poco a la conversación. Tratemos de que esas intervenciones sean breves y puntuales como la que acaba de hacer don Alirio para que sea fluido y podamos avanzar. Yo igual, siento que me estoy extendiendo mucho y que estoy hablando mucho. Entonces, a mí me gusta ese contrapunteo. Si tienen alguna pregunta, alguna intervención que hacer, que sea así muy concreta, ¿cierto? Digamos que pongamos esa regla entre nosotros. Pero si me gusta y si me interesa, que haya una conversación. Interesa que me interpellen incluso. Yo voy a detenerme en esas dos concepciones. Don Alirio acaba de hacer un aporte que me parece muy relevante y es quién hace la paz, ¿cierto? O sea, quién hace la paz. La paz la hace quien firmó un acuerdo, la paz la hace la policía con las armas, la hace el ejército, la hace la fuerza pública. ¿Quién hace la paz? Y estando en este punto donde hay periodistas, hay líderes sociales, hay gente que conoce las necesidades de las comunidades, me parece que es claro, y es un enfoque que trabaja, por ejemplo, la paz positiva, la cultura de paz, quizás también la paz imperfecta. Es claro que la paz es un proceso y que es un proceso que no es vertical de arriba hacia abajo, porque ahí es donde ha fracasado los procesos de construcción de paz, sino que la paz es un asunto en el que participa y se involucra la sociedad civil, sin la participación y sin el involucramiento de la sociedad civil, que sea autónoma, que pueda decidir sobre sus territorios y pueda plantear sus necesidades para resolverlas, parece que ahí fracasa un poco la paz. Yo solamente quería plantear esto. La paz liberal es más lo internacional y los organismos internacionales y la ONU y eso está en crisis ahorita pues como con las guerras que estamos viendo en Oriente Medio, porque esa organización internacional no está funcionando, digamos, para detener esos conflictos bélicos internacionales en Oriente Medio, particularmente por la situación de Palestina. y la paz imperfecta habla es como, la aterrizó un poco más a la cotidianidad. Como nosotros podemos vivir en unas situaciones de violencia, como nos contaban alirio, ahorita hubo lamentablemente pues unos asesinatos en soledad e incluso pues en el país, cuando vivimos los momentos más duros de la guerra, hace 20 años, hace 15, hace incluso 10 años, pues hace 30, pues incluso en esos momentos hay episodios, hay episodios de paz, hay acciones de paz y yo creo que eso está muy expresado y muy representado en las acciones de resistencia, por ejemplo, que hicieron las comunidades para resistir a la violencia que ejercían los actores armados, ¿cierto? Y cómo se expresaba esa paz, en solidaridad, en extender la mano al vecino, en esas acciones también como cotidianas, entonces como que lo que dice la paz imperfecta es como la violencia es demasiado impactante, demasiado impactante, o sea, y eso nos, ahorita hablamos de eso un poco cuando hablamos de periodismo, la violencia es una chispa que pues la sangre, eso es una chispa que atrapa mucho porque eso tiene demasiado impacto, las acciones de paz son un poco más soterradas, están un poco más olvidadas, más dejadas a un lado, ¿cierto? Y eso es lo que llama la atención un poco como de la paz imperfecta, pero no me voy a atender en eso, yo solamente quería mostrarles cómo es de panorama, para decirles como la academia lo ha pensado un poco, en Colombia ahora tenemos un concepto que es como el de paz total, que principalmente quieres como lograr acuerdos de paz con todos los actores armados involucrados en el país, se plantea muy seriamente como el tema de la participación de la sociedad civil, aunque todavía no está muy claro pues como es ese elemento, muy territorializada, cuando estuvo Santos en los acuerdos de paz de las FARC, hablaba mucho de la paz territorial, no sé si se acuerdan, entonces bueno, pero digamos que conceptualmente la academia, estos han sido un poco más predominantes, como les dije, encontré muchos y han aparecido muchos con los movimientos sociales recientes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay una paz feminista, hay una paz ambiental, y eso es una cosa que me parece interesante, como desde los movimientos sociales es que justamente también empiezan a nombrarse los sentidos de la paz, ¿cierto? Aquí entramos un poco al tema de los medios de comunicación, que es un poco el tema que nos atrae acá, y es pensar como como es que el periodismo se hace en los medios de comunicación, ¿cierto? El periodismo periodista trabaja para un medio de comunicación, y es a través del medio de comunicación donde se expresa la voz del periodista, incluso pues, y los colegas periodistas que nos acompañan pueden también intervenir en su momento cuando lo deseen, los medios de comunicación por sí mismos también tienen una voz y tienen un gran marco, digamos que eso lo llaman la línea editorial de los medios de comunicación, ¿cierto? Pero en sí, el escenario de los medios de comunicación, del periodismo son los medios de comunicación. Hoy es mucho más, hoy es mucho más que más, hoy con las redes sociales, ¿quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? La sala, sí. Bueno, es una realidad que también enfrenta mucho este país, tiene que ver con la violencia que se hace contra los periodistas. Y ocurre mucho en estos contextos, pues como contextos de conflictividad, de violencias y denuncias en ese respecto. sí, también es cierto. Ya vamos a mirar también un poquito esos temas. Pero, ¿qué es un medio de comunicación? Un medio de comunicación es un actor social. O sea, así como la Junta de Acción Comunal, como los empresarios, como los políticos, los medios de comunicación son un actor social. Pero, ¿qué diferencia a un actor social como, o sea, ¿qué diferencia a los medios de comunicación como actor social? Por ejemplo, del político, de la persona que está, que sale a las tribunas a hacer discursos, o bueno, ahorita todo se mueve muy digital. Digamos que el político, digamos, su aspiración puede ser alcanzar el poder, ¿cierto? Alcanzar la presidencia de la república, alcanzar una curula en el Senado, una curula en el Consejo. El campo del medio de comunicación social como actor es la incidencia política. Es decir, que lo que yo diga sea relevante para la gente, que le ayude a la gente a entender el mundo. Y si planteamos que el medio de comunicación hacen eso, quiere decir que hay ahí una forma de que la gente, o sea, tiene una gran incidencia sobre qué piensa la gente de lo que está pasando en la realidad, ¿cierto? Y por otro lado, pues son empresas, o sea, los medios de comunicación son empresas. Hablando de los medios de comunicación masivos, yo creo que acá en el contexto más local, más comunitario alternativo, se enfoca más en la incidencia política, ¿cierto? En resaltar, en destacar, en expresar, en tratar de transformar y de cambiar cosas. Pero, los grandes medios son empresas y como tal, tienen un gran objetivo también elemental. ¿Ok? También lo pueden tener los medios comunitarios alternativos, por supuesto, que es el lucro, ¿cierto? Vender un producto para hacer plata. Ustedes nos han dicho que el periodismo informa a través de los medios, el periodismo informa, o sea, cuenta lo que pasa, explica, tiene como esa misionalidad, un tema complejo que la gente lo comprenda, de alguna manera se conecta mucho como con educa, ¿cierto? Con educar, hace control del poder, que un poco lo que vos decías hasta ahorita, ese tema de las amenazas y de la violencia contra los periodistas ocurre mucho cuando los periodistas hacen control del poder. Temas de corrupción, poderes armados, ahí en ese escenario se ocurren muchas de esas violencias y hace una representación de la realidad. el periodismo representa la realidad, te cuenta la realidad, te dice esto es lo que está pasando, de mil hechos te seleccionas cinco y te dice esos son los hechos más importantes del país y vos crees, terminas creyendo que esos son los hechos más importantes del país. Pero para hacer esa selección y para representar esa realidad el periodismo se ha dicho siempre que es objetivo, imparcial, neutral, independiente. Y nos han dicho que eso es una regla general, inquebrantable y que así es. Y en las escuelas de periodismo nos lo enseñaron mucho. Que yo creo que, bueno, es una cosa a discutir. Ya le voy a decir. Ahora ya voy. Ah, yo lo repetí, perdón, en esto me equivoqué en la presentación. Hablaba de estos valores acá. ¿Qué? Sí, sí, no, aquí estoy señalando, es que repetí el bloque. Por otro lado, nosotros, los periodistas, ¿cómo seleccionamos las noticias? Aquí se me pasaron. Sí, repetí. Nosotros buscamos hechos que sean novedosos. sean actuales, que tengan impacto. Hechos, ¿qué más, qué más tipo de valores buscamos nosotros con las noticias, colega? Curioso. Trascendente. muchas personas. Exacto. Tenemos unos valores que nos dicen como, bueno, es que la selección se hace a través de unos valores, o sea, eso tiene que, no es como simplemente, no es aleatorio. Hay unas razones de fondo. ya vamos para allá. Y la voz, bueno. Pero, entonces, acá hay una cosa que para mí es muy importante, es que finalmente el periodismo selecciona. ¿Y qué selecciona? Por ejemplo, las voces, ¿a quién entrevista? ¿Quién habla? ¿Por qué un tema sí, otro no, a pesar de que cumplen con los mismos valores? Entonces, sí está atravesado por una decisión que pasa, obviamente, por los lentes grandes que tenga el medio de comunicación, es decir, no va a ser lo mismo hablar en Noticias Uno o en RCN Televisión de un tema. Y eso ya nos plantea una gran inquietud respondiendo a tu pregunta a estos valores de la objetividad, la imparcialidad, la neutralidad y la independencia. Es muy difícil sostener hoy. Yo creo que hoy se trabaja más como en el tema de la transparencia. Muchos medios, sobre todo alternativos, muchos medios más bien plantean desde qué orilla están hablando y tratan de ser objetivos desde esa orilla, ¿cierto? O sea, ser equilibrados, por ejemplo, más tener equilibrio, o sea, y ser muy sustentados como en la información. Hay extremos y extremos, o sea, ahí sí no, pero hay medios que lo hacen muy seriamente, como plantear su posición. Ah, este artículo me lo financió tal organización. Ah, este medio lo está financiando tal fundación. Eso hace parte de la transparencia para tener estos valores, ¿cierto? entonces, entonces, eh, la inversión porque incluso los comunitarios tienen políticas editoriales. Esas políticas editoriales están fundamentadas en los intereses que este medio puede tener. Repar la empresa que es una empresa privada, comercial, que el interés de la plata es una empresa. Claro. Entonces, ¿qué le interesa a la empresa que se recomienda? ¿Cuáles son los senadores? La política, la buena de las redes sociales y desde esa perspectiva ya hay una serie de instantes que muchas veces de forma tácita o de forma clara el dueño o el director de la empresa no se metan con ellos. ¿No? Es decir, por más que el periodista aquí era no lo puedo hacer. Exacto. Entonces, de ahí que esa palabra que funciona camino al centro se llama selección, desde esa perspectiva la selección no es objetiva porque el periodista puede tener toda la intención de magnitud de información sobre algo pero el medio de la empresa se está diciendo ojo que con eso se le ha afectado a los trabajadores principales que mañana está a 2 millones de pautas al mes ojo que nosotros perdemos un enemigo con el alcalde ojo que nosotros nos llamamos la pelea con el consejero ojo empiezas tú a pelar el maíz y cuando vengan a ver el maíz que tú tienes que hacer así de gorro se termina la mente de este paquete y eso tiene que tratar con una sutileza para no pelarse como decía mi amiga la gente cívica y con su salida y es que a veces en esto es un año que es que era traído a la muerte aquí tenemos compañeros en Santa María en Ciénaga en Ciénaga porque todo por eso uno no va a hacer un interés de vida la amenaza de nuestra colegas que le tienen que poner colegias entonces fíjense lo que creo que es para uno contar cosas y a veces uno termina diciendo bueno lo que más va a dejar bien una cosita pequeñita es que usemos el micrófono para que nos quede registrado sí hay un tema muy especial señor periodista nosotros como líderes comunales también tenemos la desventaja de las amenazas pero cuando tomamos una decisión la tomamos con el amor y con el respeto a una comunidad entonces un periodista sabe bien claro que cuando toma esta decisión de ser periodista debe tener los valores elementales como la hostilidad la imparcialidad y la neutralidad y la independencia nosotros de igual manera como líderes comunales también tomamos esa misma decisión ¿por qué la hacemos? porque queremos salir adelante no queremos continuar en la misma información de ser dueños de alguien nosotros tenemos un valor que se llama democracia y la democracia significa igualdad de derechos para todos entonces tanto el periodista como el líder comunal estamos en la misma desventaja hacia los conflictos armados ¿quién sufre más? aquellos que no saben enfrentar la situación y de decir no no puedo trabajar contigo porque es que a ti no me interesa estar contigo entonces ahí es donde entran los enemigos políticos desafortunadamente no tengo plata por no ser amiga de ningún político pero soy amiga de la realidad y de la verdad que hoy estamos viviendo en Colombia que es el conflicto no solamente el de los líderes comunales sino el de las partes donde no tiene a nadie que los defienda como es el caso de la gente de los que son los indígenas los campesinos que son los que nos dan los alimentos para que la ciudad pueda enriquecerse entonces el periodista que se enfrente a la realidad del pueblo es el periodista que se hace respetar ante cualquiera el líder que se enfrenta a esta realidad es un líder comunal que se debe de apoyar en todo momento nosotros todos la policía el ejército todos estamos siendo amenazados todos los que tengamos procesos todos somos amenazados muchas gracias don Alirio bueno yo quiero decir que vamos a partir del amor del amor del amor el amor es la paz la paz total la de la solidaridad la de ver del uno con el otro y yo entiendo a nuestros amigos los periodistas yo trabajé en la Sierra Nevada cuando estaban los los helenos los de la FAR teníamos paramilitares y aquí estoy con vida porque dije esta boca no es mía me quedé callado y no vi nada no escuché nada entonces entendemos la posición de los amigos periodistas él antes de ser periodista es persona ciudadano y bajo el amor que él le tiene a sus hijos a su familia debe tener su vida en seguridad entonces no podemos ir a a señalar al periodista porque no nos dijo la verdad o porque no nos habló de que el proyecto que el alcalde engavetó debemos ser coherentes debemos tener empatía con ellos si no tenemos esa empatía no vamos a lograr nunca llegar donde queremos llegar y yo los invito compañeros la verdad es dicha los periodistas cuando no pueden decir la verdad ahí están los gente de control para que vayamos y denunciemos muchas gracias no eso yo veo que es muy importante las intervenciones de ustedes porque me ayudan a alimentar esta conversación no quiero hacer una satanización pues tampoco como del periodismo no y no es esa como la intención simplemente como exponer elementos que están en juego en la construcción de información y más en la construcción de información de temas importantes relevantes para la sociedad como son la paz y los conflictos son cosas que están detrás a la decisión ya cuando uno ve la nota impresa y la está leyendo los lentes a veces es no hagas esto en contra del político que hace tal cosa el empresario que me pauta también puede ser ideológico cierto y no sé qué podríamos decir de que la única fuente y la más recurrente para hablar de paz sea el comandante del ejército o sea también hay cosas ideológicas que también están de fondo hacen parte de esos sesgos son cosas materiales pero también la forma de pensamiento cierto pero no quiero como crear una satanización de los medios sino como entendamos el contexto en el que se produce información solamente eso listo bueno hablamos de la paz la paz también genera algo muy importante que es la calma en la diapositiva que usted presenta hay una palabra muy importante que es selección y hoy por hoy el periodismo trasciende hablamos de periodismo independiente que son aquellos compañeros que se van a las diferentes plataformas digitales pero hay algo muy importante que aunque pues evoluciona el mundo los valores que usted tiene también en las diapositivas son muy importantes como la objetividad imparcialidad neutralidad independencia si bien en tiempos antiguos alguien para poder ejercer el periodismo si o si tenía que tener una licencia porque si no una emisora no iba a ser abierta para transmitir lo que la información que quería dar pues hoy por hoy no es necesario tenerlo tú puedes decir yo soy periodista y crearme una pues una plataforma digital y ya comenzar a transmitir información pero si hay que ser muy selectivo y pues también está el el yo interior como lo voy a hacer porque si bien todo genera en un país se mueve por el factor dinero por el factor económico pues obviamente las plataformas digitales por tú montar un video de una información que puede ser verdadera o falsa pues ya te está generando recursos económicos pero entonces como lo estamos haciendo como sociedad para generar esa paz y esa calma sabiendo que el periodismo tiene un poder muy importante un control de poder en la sociedad entonces si se habla de que muchos periodistas ya sea en lo que están en algunas empresas o los que son independientes por defender la verdad por buscar diferente o mostrar ciertas realidades del país han recibido esas amenazas verdad pues también hay que ver de que si las plataformas digitales nos ayudan mucho pero el que se coloca detrás de esa plataforma y de ese micrófono como lo está haciendo entonces a eso también tenemos que ser llamados como sociedad los que nos gusta o que somos llamados a ser periodistas gracias muy bien a mi me gusta me parece muy bien que te genere esas preguntas esas inquietudes el tema porque un poco hacia allá vamos a desencadenar también yo creo que hay que pensar el contexto en el que estamos del mundo digital y de que cualquier persona puede comunicar información y nos vamos a centrar más adelante en esos proyectos colectivos cierto más que en los proyectos individuales en los proyectos colectivos de medios comunitarios alternativos y todo lo que están haciendo como en aporte a la construcción de paz ¿quieres decir algo? sí bueno yo siempre cuando he estado participando en las mesas nacionales en el conflicto por la paz siempre he dicho que no solamente sentarnos el gobierno con los grupos armados ¿por qué? porque es que la sociedad civil somos los que hemos vivido alrededor de toda una vida y que se ha generado el conflicto la guerra y todo no solamente son por los fusiles son la sobra que nunca han llegado a los territorios como nuestros campesinos que ellos son los que se levantan se acuestan tarde se levantan temprano y tienen que entregar toda esa su trabajo a una segunda tercera persona porque no tienen vías no tienen los recursos como ellos sobrevivir como los artesanos todo eso siempre se van a las segundas terceras personas y como lo hemos vivido mucho que somos líderes defensores de derechos humanos vemos como Caquetá toda esa zona como viven en un conflicto pero es porque no tienen ni las herramientas ni para sobrevivir no hay educación no hay salud porque es que los gobiernos nacionales tienen que mirar hacia esa parte como la que hemos vivido nosotros en la Sierra Nevada y todo eso esos conflictos y nuestros campesinos no bajan no bajan porque no tienen porque no tienen carretera no hay puentes y muchos estamos viviendo entonces eso es lo que tienen que apuntarle también la paz la paz y la y también los centros también soy y he visto que muchos periodismos no lo hacen de corazón a una profesión se van a un bien común como le pagan una tercera persona para coger y dibujar y ponernos entre nosotros mismos con un odio y pan en Santa Marta lo hemos visto aquí lo podemos señalar quién son esos periodistas y yo me lo he enfrentado pero nosotros no podemos seguir callando yo creo que nos conecto también otra vez ahorita vamos a ver otras cosas pero nos conecto otra vez con el tema ahorita de la paz ¿cierto? y como si hay digamos yo siento que incluso en los medios que pueden ser más cuestionados también hay periodistas que han que han hecho valer su independencia han hecho un trabajo muy valioso a lo largo de la historia del país ¿cierto? aquí quizás la sensación empieza a quedar como muy muy negativa pero realmente lo único que pretendo es como que quede un análisis de una situación general pero no generalicemos digamos ¿cierto? por ejemplo el colombiano es un periódico muy conservador en Medellín muy conservador pero el colombiano a finales de la década del 90 tuvo una unidad de investigación de derechos humanos de punta de primera ¿cierto? que denunció como debe ser un medio cualquiera pues crímenes que estaban ocurriendo en ese momento ¿cierto? entonces como que no generalicemos pero si hay como como unas generalidades como unos grandes aspectos que podemos hablar ahorita vamos a hablar un poco de eso que estás diciendo esas demandas mira que ahorita estamos hablando de la paz y la paz esa paz positiva esa paz cultural habla de condiciones de vida salud las condiciones carreteras accesibilidad o sea todo eso hace parte como de esa concepción de la paz que conecta y hay medios que están narrando esas necesidades de las comunidades ahorita vamos a ver un poquito con ejemplos eso esto es muy muy en Colombia pues tenemos un conflicto armado muy muy extenso y digamos que la valoración que se ha hecho sobre el cubrimiento de los medios de la violencia ha sido muy pues expresa una realidad que también es innegable pero a lo que nos lleva esto finalmente es como los medios crean realidades o sea los medios tienen la capacidad de incidencia real sobre la percepción que se tenga de hechos como la violencia por ejemplo en esa violencia del 48 al 51 se hablaba que en los medios de comunicación se antepuso el interés partidista al interés público se acuerdan que en esa época los medios estaban asociados a los partidos políticos entonces poco responde a eso del 58 al 77 los medios de comunicación se dedicaron fue a publicar los comunicados de prensa del ejército entonces de los militares cierto entonces bueno del 77 al 2002 los medios de comunicación vieron al paramilitarismo como un mal necesario ante la incapacidad del estado para detener a las guerrillas por constantes informes sobre las acciones militares de todos los bandos el protagonismo no era ni el actor armado ni el difunto ni el pueblo ni el estado el protagonismo era la violencia misma en ese momento que fue como de más álgido el conflicto armado hasta el 2002 uno de los momentos más álgidos eso es una investigación que hizo el PNU que se llama el conflicto callejón sin salida y hace como un análisis de cómo se representó la violencia en Colombia en esos momentos otro investigador para las cosas más recientes dijo sobre el 2002 y 2016 que se encuentran trabajos que sostienen la fascinación que generan los hechos de guerra en las agendas de los medios obedece a que estos acontecimientos están asociados valores noticias que privilegian el drama la tragedia la novedad la espectacularidad el antagonismo y el heroísmo frente a narrativas de los hechos de paz que permanecen en la oscuridad ya que no están relacionados con lo insólito lo dramático y lo impactante voy a pasar por aquí muy rápido para que pero mire que hay unas reflexiones de lo que hemos venido hablando a mi me llamó mucho la atención en su momento y vea que es el tiempo o sea es un medio tradicional me llamó mucho la atención en su momento esta portada que es del 26 de agosto del 2016 y veníamos de varias décadas hablando de la guerrilla de las FARC como narcoterroristas incluso una deshumanización del otro obviamente no vamos a desconocer los crímenes y las barbaridades que hizo las FARC en este país pero las posibilidades o las salidas negociadas del conflicto armado en los medios de comunicación era escasa o sea más bien nos alineamos en que la única forma de acabar con las FARC era con la eliminación de ellos del exterminio de las FARC una cosa que era muy difícil pero esta foto 2016 agosto de 2016 ¿qué estaba pasando en ese momento? estábamos cerquita del plebiscito por la paz estábamos a menos de dos meses del plebiscito por la paz y un medio que estuvo alineado con esa narrativa sobre el narcoterrorismo el enemigo ese que no tiene cabida en esta sociedad saca esta portada y eso habla de que sabiendo todo ese background de cómo se construye la información de los intereses de las relaciones por ejemplo no olvidemos que Juan Manuel Santos es de la familia que fue muchos años propietaria del periódico El Tiempo y Juan Manuel Santos era el presidente después de la negociación sale esta portada lo que quiere decir que es sabido que si los medios tienen el potencial para alimentar los discursos que promueven la guerra también tienen el potencial de crear los discursos que fomentan la paz y eso es un asunto que va a abordar el periodismo para la paz justamente eso y es esa dualidad si tenemos la capacidad de crear discursos de fomentar enemigos absolutos de plantear situaciones irremediables y escalejones sin salida pues también estamos en la capacidad de ofrecer discursos que posibiliten la construcción de paz y eso me parece que es muy distante de esa fotografía del tiempo en el 2016 en ese contexto y ojo el tema ya toda la palabra ojo el tema de la representación que han hecho los medios sobre la violencia y avivar el fuego y alimentar ese espíritu guerrerista es una realidad que es una preocupación global ¿cierto? es una preocupación global eso ha ocurrido el caso de los casos más representativos es la guerra de Vietnam donde había unas corresponsabilidades de guerra que eran los mismos militares estadounidenses en el genocidio de Ruanda de Hutus y Tutsis había una radio que era la que hacía el llamado al genocidio el llamado al genocidio se hizo a través de la radio y hay muchas experiencias donde se cuestionan los medios de comunicación incluso puede ser que el contexto colombiano sea de los menos dramáticos en ese sentido dame un segundito yo termino una cosita y te doy la palabra y a eso iba no sé bueno yo quería mostrarles un fragmentito de esta película que justamente habla de la guerra de Vietnam y unos diálogos que había entre un editor y un periodista de como le decía el editor representa la realidad así bueno le daban unas indicaciones del lenguaje que debía usar para transmitir ciertas ideas y eso es como esa representación de alimentar la guerra y yo no sé si usted recuerda Medellín década de los 80 del 90 ¿qué pasaba en Medellín? la ciudad más violenta del mundo ¿cierto? ah la oíste y Medellín en más o menos en el 91-92 César Gaviria creaba una institución que llamó la Consejería 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 para la Paz de Medellín ¿Consejería qué? si no me acuerdo pero uno de los programas exitosos de la Consejería para Medellín fue un programa de televisión periodístico que llamaba Arriba Mi Barrio y que lo que hizo fue acercarse y poner a conversar a pelados de los barrios de Medellín de los barrios más peligrosos con el estigma que tenían los jóvenes de esos barrios en ese programa de televisión y eso tuvo un impacto muy poderoso en Medellín en poder permitir desde el periodismo que los jóvenes conversaran sobre cuáles eran las posibles salidas a esa realidad tan tremenda en la que estaba metida la ciudad entonces hay experiencias también muy positivas y aquí han habido organizaciones que han pensado a su consejo de redacción o sea hubo una organización que llamó Medios para la Paz en los 90 en los momentos más intensos del conflicto digamos de alguna manera también buscaron propusieron estas conversaciones que estamos teniendo hoy con periodistas como para cambiar esa mentalidad yo lo que diría es que la paz la vemos desde el sitio en que nos encontremos o sea de la posición en que estemos no es lo mismo que hable de paz una víctima al que hable de paz un al que hable de paz los grupos armados no es lo mismo que hable de paz un periodista al que hable de paz una víctima de que le hayan hecho un falso positivo o sea eso es depende de la posición en que se encuentre el actor ¿sí? entonces no es lo mismo yo decirle al periodista porque tú no hablaste lo que yo quería a que la víctima que se encuentra en ese proceso de duelo quiere que se sepa la verdad pero el periodista o el grupo armado o el actor que está del otro lado pues quiere que se impida que esa verdad se sepa entonces no es la posición en que se encuentre el actor en el momento de que se sepa esa noticia muchas gracias ahorita vamos a mirar una cosa al respecto pero tiene razón o sea y ahí interviene mucho el periodista ¿a quién le doy la voz para que hable de paz? ¿el presidente? ¿o a la comunidad? ¿o a la víctima? ¿o al que fue o es combatiente de un grupo armado? entonces eso tiene mucho que ver yo quiero pasar muy rápido por acá para no hay o sea el periodismo de paz como la paz se preocupó como bueno ¿cómo desarmamos el periodismo? ¿cómo le bajamos a esa a esa a esa idea de animarlos de caldear los ánimos en los conflictos armados? yo les puedo pasar estas diapositivas para que miren esto con detenimiento entonces hay un autor que se llama Johan Galton un señor que ha desarrollado mucho el tema de la paz positiva y él hace un contraste un contrapunteo que hace el periodismo de paz y que hace el periodismo de guerra un poco como para contrastar pero yo les puedo pasar estas diapositivas como para que las miren con detenimiento y con la y con la lectura si quieren profundizar acá voy a mirar un poquitico y es que el periodismo para la paz también está un poco está definido o sea hay definiciones y hay definiciones en tres sentidos pensarlo como movimiento social y un poco nos reúnen reúnen mucho porque con los líderes sociales acá hay una demanda de que el periodismo vale más de eso ¿cierto? pensado como el marco referencial de un medio de comunicación que sea la intencionalidad de los medios de comunicación que desde los medios de comunicación o desde instituciones que superen a los medios de comunicación no sé como organizaciones que agremen varios medios de comunicación se desarrollen enfoques del periodismo para la paz o como un proceso más voluntario del periodista ¿cierto? yo creo que hay o sea que es posible que haya una combinación de los tres y creo que eso se está dando ahorita mismo con los medios ahorita vamos a ver una cosa con los otros con los medios alternativos comunitarios y todos estos apellidos que hay pero entonces en el persuasivo en el movimiento social ¿qué es? el periodismo para la paz nace como una propuesta clara de movilización de acción comunicativa de cambio social lo que estaba diciendo ahorita doña señora hay que hablar del campesino hay que hablar de las condiciones que requiere el campesino ese tipo de cosas de comunicar para hacer esos cambios en el desmarque que hayan las condiciones dadas desde arriba para eso para ser primo para la paz programa o marco de cobertura periodística de noticias que contribuye al proceso de hacer y mantener la paz respectivamente para la solución pacífica de los conflictos que haya una directriz expresa de hacer primo para la paz o en ese proceso más voluntario de el primo para la paz es cuando los editores y reporteros son conscientes de su contribución a la construcción de la realidad y su responsabilidad de dar una oportunidad a la paz por poner unos ejemplos y creo que ocurre en los tres casos ocurre en los tres casos y se combinan incluso ¿cierto? hay un decálogo el primo para la paz que hace también ese señor Johan Galton lo voy a leer muy rápidamente para que avancemos a que hacemos hacer el taller sí son las 11 es muy asociado también como como a los contextos de conflicto armado ¿cierto? como a los contextos de violencia entonces en ese primo para la paz según este autor un periodista o el primo para la paz no debería reducir las partes de un conflicto a dos es decir no es un conflicto entre las FARC y el Estado sino que involucra a la población civil que tiene efectos contra la población civil que produce víctimas que afecta la naturaleza ¿cierto? identificar las posiciones y los intereses de todas las partes en conflicto tanto de los actores como de las personas que se ven afectadas por el conflicto no caer presa de una sola fuente que es lo que pasaba mucho en el conflicto armado en Colombia ¿le acuerdan que veíamos que el ejército entre los medios entre 1977 y 2000 perdón entre 58 y 77 solo publicaron comunicados del ejército no caer presos de una sola fuente sea el gobierno sea de un grupo insurgente de un actor ilegal que también los hay ¿cierto? reconocer que la información es una representación lo que hablamos ahorita reconocer que no hay una cosa realmente objetiva o sea hay esas plantear el tema de la transparencia de los medios de su financiación de por qué sus enfoques de por qué la selección de las fuentes esto es muy importante dar voz a las víctimas y a los implicados en las tareas de construcción de paz como pueden ser los líderes sociales como pueden ser agremiaciones empresarios otros actores que están empeliculados con construir paz en determinados contextos buscar soluciones pacíficas a los problemas del conflicto pero no caer en panaceas en los conflictos la gente está dando respuestas está dando esto lo podemos resolver de tal manera hagamos un cese al fuego hagamos tales actividades poderlas mostrar también no solamente las acciones de guerra ¿cierto? bueno ya aquí empezaré un poco más reiterativo y es no acentuar en los dualismos y odios ¿cierto? no decir que hay buenos y malos y exclusivamente buenos y exclusivamente malos sino como plantear las distintas diferencias que hay al respecto pues como plantear los matices que hay en una realidad como esa la representación mediática del conflicto puede convertirse en parte de la solución si hace uso de las tensiones creativas presentes en todo el conflicto para indagar en los aspectos compartidos y las respuestas no violentas que tenemos en común que hay en común entre dos partes que están confrontadas y cómo se ha expresado eso para poder decir mostrar veas que acá hay una situación de contexto una situación que pasó que nos puede ayudar a superar estos conflictos respetar siempre los principios éticos y profesionales de precisión aquí aparecen unos valores que ahorita están reclamando mucho precisión veracidad equidad y respeto por la dignidad y de los derechos humanos creo que es claro y finalmente trascender de los sesgos propios étnicos nacionales ideológicos para identificar y representar a todas las partes de manera justa y precisa entonces creo que hay unas 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 ideas muy interesantes de de algunos aspectos éticos que se debe plantear un periodista que cubra conflictos se cubra derechos humanos se cubra paz ¿cierto? Sí No solo no solo la sociedad de periodismo sino de el mundo local ¿cuántos casos en particular? Allá donde vivimos hay un grupo de chat para informar todos los propios de la comunidad nosotros apoyábamos al administrador pues porque el administrador demostró que tenía sus buenas capacidades ¿sí? nosotros lo apoyábamos y en ese grupo de chat pues uno opinaba ahí decía yo respeto a este señor porque he visto su trabajo lo apoyo y había otro grupo que despotricaba contra él ¿cuál era el ataque hacia nosotros? vendidos arrodillados vendidos terrible un grupo de chat y no podíamos opinar un día un día se me ocurrió decirles que siempre existen tres verdades la tuya la mía y la verdad verdadera entonces aún no lo pueden atacar por eso pero eso no puede ser imparcial porque usted puede tener su verdad yo tengo la mía pero existe la verdad verdadera solo por opinar en un grupo de chat ya se ganaba unos insultos vaciadas por defender un señor que uno veía el trabajo y los que opinan son los que viven fuera que solo alquilan por temporada desde muchos espacios pequeños empiezan los grandes conflictos gracias yo creo que es una reflexión que nos tiene que dar también y es como estamos hablando de periodismo pero esto nos aporta elementos como a temas comunicativos pues la comunicación en general bueno yo quiero invitarlo a los compañeros periodistas a mis amigos comunales que comencemos a actuar nosotros podemos minimizar un poco la resolución de lograr resolver los conflictos comunitarios y de barrio entonces los invito a que organicemos la red comunitaria de resolución de conflictos es una política pública invitar a la radio que no solamente hable de política no solamente hable de fallecido de homicidio que también creen una un espacio para hablar de resolución de conflictos la mediación de conflictos es importante en estos temas si nosotros avanzamos en ese sentido seguramente que vamos a cambiar la mentalidad de los niños porque es allí donde tenemos que atacar a los niños a los jóvenes a los adolescentes porque ya nosotros los adultos sabemos que es malo y que es bueno entonces ayúdenos a ayudar yo traía estas últimas diapositivas un poco referidas a a mi tesis de maestría una parte tenía que ver mi tesis de maestría era preguntarme por cómo habían representado a los medios de comunicación la paz en los alrededores del plebiscito por la paz como que habían dicho los medios de qué era la paz alrededor de ese momento tan decisivo los tres periódicos realmente el colombiano el espectador y el tiempo y hablando un poco lo que hablábamos contigo un poco esto fue lo que yo me encontré por ejemplo es muy diciente que el 81% de las fuentes para hablar de paz en esos días fueron hombres dice mucho de entonces que una perspectiva muy masculina de la paz entonces asuntos como esos asuntos como estos y hombres pertenecientes a qué a integrantes del gobierno expertos partidos políticos y líderes de las FARC esas eran las voces que hablaban en los periódicos en ese momento más periféricas y menos consultadas la sociedad civil las víctimas y las comunidades y a esas personas se les da una responsabilidad ellos son los que consolían la paz bueno un poquito como algunas eso me pareció relevante pues como traerlo acá a esta discusión aquí también aparecen algunos temas pero bueno no vamos a atender más en esto y ya finalmente yo siento que en el contexto actual el periodismo para la paz se aplica con la emergencia de tantos medios muchos de esos medios tienen un apunte una perspectiva de hablar indirectamente de la paz si hablamos de que la paz es justicia social si hablamos que el periodismo para la paz es equidad de género si hablamos que la paz es el respeto por el medio ambiente o la defensa del medio ambiente si hablamos que es la defensa de las comunidades locales la defensa de los campesinos de los indígenas si hablamos de que la paz se relaciona con todos esos conceptos también tendríamos que decir que no solo el periodismo de paz lo que se relaciona con la paz sino los medios que están hablando de género los medios que están hablando de medio ambiente los medios que están hablando de memoria y justicia los medios que están hablando de derechos humanos los medios propios de las comunidades indígenas los medios alternativos tengo mucha inquietud de los medios comunitarios o sea yo quiero plantear como realmente estamos como en una situación muy compleja porque en redes sociales y todos hemos escuchado hablar de la fake news tenemos ahí como un escenario súper complejo de cómo se está informando la gente por redes sociales y qué verdades se están contando por redes sociales y qué verdades se está asumiendo la gente pero si hay todo un ecosistema de medios de comunicación que abordan todos estos temas que quieren hacer incidencia política que indirectamente están aportando a perspectivas constructivas de paz yo traía tres ejemplos que eran estos muy breves son enlaces son videos no los vamos a ver porque o podríamos ver uno pero son tres medios o tres trabajos de tres medios que me parecen muy bacanos este es Radio Guaysan Ya que es una radio de Sibundo y Putumayo de un grupo étnico de allá y que es la radio que ellos utilizan para la pervivencia de su lengua y de su cultura y cómo conectan ese tema de su cultura y de su territorio y cómo conectan ese tema de la radio a la paz lo que ellos consideran como la paz de su territorio Voces del Guayabero es una historia muy particular yo traje unos libros ahorita les dejo por acá unos Voces del Guayabero es una historia muy bacana porque son justamente unos campesinos de la región del Guayabero en el Meta que por las condiciones de vida se vivían de la economía del cultivo de la coca y empezaron a ser objeto de unas operaciones militares de unas fuerzas legales eso se llamaba la fuerza de tarea Omega de hecho hace poquito la acabó Petro pues Petro acabó con esa fuerza de tarea a estos campesinos los estaban vulnerando mucho los estaban violentando los estaban estigmatizando en medios de comunicación los estaban señalando de ser guerrilleros pues la respuesta de ellos fue crear un medio de comunicación en el que se vieran representados y en el que ellos mismos contaban la información entonces eso se lo recomiendo mucho para que la miren en Facebook como ellos van contando y el otro es Hacemos Memoria y ahí en esa primera foto que les mostré al principio era un especial que les quería mostrar sobre sobre Memoria y Paz que habíamos hecho en uno de los barrios de Medellín pero no nos alcanza por ese tiempo para poder hacer el taller y para comer el refrigerio o si quieren mientras se comen el refrigerio pongo el video si y cual quieren ver es más el de Radio Guaysan ya el de Radio es como un videito que le hicieron al director de la emisora y él contando como lo que hace cierto y este es Hacemos Memoria es como un reportaje audiovisual muy sencillito sobre un barrio de desplazados y como crearon ese barrio son duran 10 minutos y 5 minutos duran 17 minutos vean la propuesta que ah no el de Voces de Guayabero solo es el Facebook pero entran al Facebook y miren lo que ellos hacen porque trabajan con sus celulares hacen los videos con sus celulares reciben capacitaciones de unos periodistas y ellos mismos producen su información y ellos mismos en ese trabajo han logrado posicionar temas y han podido mostrar la realidad en la que ellos estaban pues si bien ellos dicen si nos dedicamos a una actividad ilegal que es el cultivo de coca porque es que eso está prohibido es ilegal pero es que es el medio de subsistencia y en esa situación estamos sufriendo estas violencias entonces es muy bacano ellos como ellos mismos han representado su realidad pues como y han podido incluso cambiar la percepción que tenían porque porque al contrario complejizan el tema del cultivo de coca o sea como es posible que un campesino cultive coca ese es muy bacano ese medio me parece muy poderoso y realmente durante el gobierno de Duque fueron más violentados en el gobierno de Petro han tenido un poco más de de diálogo de interacción pero entonces lo vemos listo hagamos una cosa mientras vamos tomando el refrigerio podemos ver los ejemplos entonces para unas claridades generales sobre la logística que sigue el refrigerio está ubicado en la parte de atrás quienes aún no hayan firmado el listado de asistencia por favor háganlo porque es importante para el auxilio de transporte que les daremos al finalizar la jornada vamos a tomar el refrigerio después de que tomemos el refrigerio volvemos al salón a hacer la última parte que es el taller experiencial y mientras tomamos el refrigerio vemos algunos ejemplos ¿les parece bien? ¿y por qué? ¿dónde la tienes? no ¿sáquale? ¿dónde la tienes? ah se llama por allá ¿dónde la tienes? acá ahí te va a salir a mirar ¿cuál es? bien necesito que me haga un favor voces conectado con voces conectando voces mi señora está en una cita médica y ya está bien ¿será que la escribo o espero que ya venga? esperar a que ya venga tiene que ser con su pulmíletra para el ahí porque igual él va a mostrar ejemplos entonces los ejemplos también son importantes para la gente ¿no? ¿qué te va a llamar? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Gracias. 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 uth García Bustamante es un espacio que nació bajo la resistencia de la población desplazada específicamente es un espacio construido por las manos de campesinos que llegaron a la ciudad y que no tenían un espacio, digamos, donde congregarse, en donde estar, y este fue el lugar Y la casa sí ha vuelto un espacio de convergencia, convergencia preomasa de todas las opiniones de todas las visiones políticas de todo... de sólo el hecho de encontrarse, de dejar esas trascendencias y poder estar juntos, volver a la juntanza, volver a los convites desde la diferencia que es muy importante. Su nombre lo recibe por uno de esos luchadores, nosotros lo llamamos de cariño viejo, luchadores del Urabá, pero también de aquí del barrio y digamos que esa herencia o ese homenaje en vida pues obedece precisamente a todo ese trabajo, pero también a todo ese legado que nos ha dejado a nosotros como jóvenes. La casa ahorita pues es un espacio de niños y niñas, de jóvenes, un parche para los jóvenes, se habitan sus esquinas porque son importantes, se habita el deporte desde la cancha. Mi nombre es Luis Ángel García, mi tierra natal es San Rafael, Antioquia, de San Rafael, es un paráugravá muy joven, de la edad de 21, 22 años. Mi nombre es Mónica Benítez Suzuga, vengo desplazada de Bajirá. En el momento me encuentro en la onda hace 20 años. Fui concejal dos periodos, 91, 92, 93, 94. En el último año del segundo periodo ya comenzó las amenazas contra líderes, ya habían asesinado líderes de la Unión Patriótica. Para mí la vida ya fue muy feliz porque fui reconocida por todo el mundo y afamada por todo, por toda mi vereda. Entonces cuando en junio de 1996, el 18 de junio, que ya hace 22 años que yo me vine y no se me ha olvidado la fecha exacta desde que yo me vine. Y lamentablemente mi política que tuve como concejal fue mucha parte de la que me tuve que salir en menos de 24 horas porque yo sí fui boleteada ya. Lamentablemente, como le digo, llego a la ciudad de Medellín desorientada por completo. En Moravia permanecí cuatro años, del 96 al 2000. En 1999 comencé a ir a esta parte. Yo aquí encontré ya con mucha gente de Urabá. Y como yo hacía parte del Partido Comunista, conocía dirigentes del Partido Comunista aquí en Medellín. Entonces yo, de una vez entre la C, la actividad de Urabá, con la aquí en Medellín. Cuando mi Dios verdaderamente nos dio esa cabeza para pensar lo que debajo de un plástico también podíamos vivir, para empezar. Porque no era el hecho de una vez llegamos a construir como los que llegaron últimos, hacer sus casas de material. No. Nosotros empezamos en plásticos. Bueno, pero eso no fue obstáculo para nosotros comenzar a organizarnos, a ir haciendo organización, a ir tejiendo eso que se ha construido aquí. En ese tiempo hubo muchas luchas, hubo tomas. Pero esto está luchado porque tenemos muchas organizaciones en este momento. Seguimos, nos hemos unido para trabajar nuestro barrio, porque la construcción del barrio de nosotros fue unirnos en organizaciones. Porque un barrio una sola persona no lo puede hacer. Nosotros nos unimos, calles por dónde, cómo la casa de Hulano, cómo vamos a hacer, se va a poner el agua, cómo se va a poner la energía. Y miren el momento único que nos falta aquí en este momento, la legalización del barrio. Recién que se llevó aquí, había unas estructuras de ladrones, digámoslo así, de ladrones, de viciosos y ladrones. Y la gente que paraba su ranchito, que clava las taquitas y se ponían el plástico y a dormir ahí se les robaban las ollitas, las panelitas que les robaban conseguir en los recorridos. Entonces, cuando se organizaron aquí las llamadas milicias, eran milicias las que derrotaron, se enfrentaban y las que lograron derrotar. Entonces, fue cuando esta violencia tan grande aquí, así, fue cuando ya llegó Estrella 6. Y ahí fue muy duro, porque también hubo otro desalojo. Mucha gente se tuvo que volar. Entonces hubo la persecución contra dirigentes, contra muchos líderes, hubo destierros, amenazas, encarcelamientos, asesinatos. Bueno, se dio mucha cosa. Y cuando llegó la operación Estrella 6, pues fue lo peor, ¿cierto? De ahí fue donde hubieron demandas. Mucha gente demandó la situación, la situación que tuvieron aquí, otro desplazamiento. Y de ahí fue donde muchas organizaciones que se conformaron en defensa del campesino. Pero la operación Estrella 6 realmente que nos hizo dar mucho temor, mucho miedo, pero a la vez también aprender a resistir. A ir como, ¿cómo diría? A ir intercalando el miedo con el trabajo. La Casa de Encuentros, Luis Ángel García, es un espacio importante para el barrio, porque es la primera acción, esta estructura es construida dentro de los convites, y es la primera estructura educativa que tiene un barrio periferico. Luchas de muchos líderes, luchas de muchas organizaciones que las financiaron, y que de una u otra forma posibilitó que muchos, yo también estudié aquí los últimos años que se habitó como colegio. Y ya luego, más o menos desde el 2011, este espacio quedó, yo creo que un poco antes, quedó solo. Y solo fue hasta el 2013 que empezamos varias organizaciones del sector a mirar, a mirar cómo logramos potenciar este espacio, que tenía para nosotros mucha memoria, porque si bien yo no estudié acá, siendo el colegio, sí vi cuándo lo construyeron, sí vi todas las acciones que se generaban acá. Aquí hay historias donde muchos de los que construyeron este colegio lo habitaron, dormían en la noche, en el día los niños estudiaban, y se iban a, los padres se iban a construir sus casas, sus viviendas. Un espacio que sirvió de refugio cuando estuvo la operación Estrella 6. Muchas de las organizaciones y todas las acciones que estaban dirigidas hacia los niños y hacia los jóvenes, se hacían aquí, entonces, digamos que era un espacio y siguió siendo un espacio después de que dejó de ser el espacio propiamente de la población desplazada, un espacio de encuentro, ¿cierto? Nosotros como jóvenes creo que somos importantes para los líderes, porque conservamos su memoria, pero yo considero que para mí los líderes y lideresas del barrio son más importantes porque nos dan un norte, porque nos dicen, no nos dicen qué hacer, pero sí nos muestran el camino de cómo hacerlo. Y que hoy, con la recuperada de los espacios, tenemos la Casa de Encuentro Luis Ángel García, es un homenaje que menciona a mí, lo agradezco, pues como dijera, porque todavía estoy vivo, porque todavía pienso en el futuro. Es el primer parrafito del de la declaratoria que dice, declaratoria asentamiento de religiosos internos por la paz y los derechos humanos, considerando que los asentamientos de La Cruz, La Onda, Bello Oriente, Altos de Oriente y El Pinal, ubicados en la comuna 1, 2 y 3, sector oriental de la ciudad de Medellín, Colombia, vienen afrontando una profunda crisis humanitaria que de no ser atendida de inmediato e integralmente, va a provocar un redesplazamiento de toda la población con desastrosas consecuencias en materia de derechos humanos. Ese es como el encabezamiento de la declaratoria. Lomas inclinadas, hacer las callejones, han surgido historias de amor y dolores. Gracias. 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 Bueno, compas, ¿cómo les pareció el video? ¿Quieres hablar? Gracias. 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 Bueno, el video está muy interesante, pues, porque hace un hincapié acerca de la paz y nos lleva a pensar verdaderamente, la paz es algo que toda Colombia, una sociedad tan golpeada, está anhelando y que efectivamente, pues, los colombianos parecemos niños pequeños cuando alguien nos dice, es que vamos a construir la paz, es que vamos a hacer todo lo medianamente posible para traer la paz, porque lo anhelamos, sin embargo, nos lleva a la analogía de pensar por dónde verdaderamente inicia la paz. En lo que nosotros le estamos infundiendo a nuestros niños, los jóvenes del video expresan que los líderes le marcan el camino, y efectivamente así es. Pero, ¿cómo nos están marcando el camino? ¿Con qué ejemplo? Sí, el Estado, ya sea el gobierno pasado, este gobierno, están construyendo bases para generar la paz. ¿A través de qué? Dándonos herramientas muy importantes como es la educación, facilitándonos a esta generación lo que nuestros abuelos y nuestros padres de pronto no pudieron llegar a alcanzar, porque precisamente cuando los jóvenes tenemos esas herramientas, podemos generar algo que se menciona aquí, que es el recurso económico. Y nuestros líderes nos llevan hacia ese direccionamiento de esas herramientas que nosotros necesitamos y de esos valores que infundimos como sociedad. Es lo que pude entender del video. Sí, muchas gracias. Ya para retomar con el... ¿Ah, vas a decir algo? Sí, dale. Bueno, me pareció muy bueno el video, sobre todo que me dio una gran idea importantísima. Realmente a mí siempre me ha preocupado las personas que ven muy lejos donde no llega ni siquiera la voz, la voz de aquellas personas que los oriente a lo que está pasando acá. Ahorita mismo, pues yo siempre me he comunicado con los indígenas, donde ellos tienen que trasladarse más de media hora para poder llegar a una voz, a veces a decir, estoy enfermo, ¿qué está pasando? No hay educación, no hay salud, no hay un médico, no hay nada. Y esto pues nos ayuda mucho a la comunicación, que es lo que a nosotros nos hace falta, comunicación. La educación en casa es una, pero la comunicación en el pueblo es otra más fuerte. Entonces esto pues me dio a mí una gran idea que quisiera compartir con los periodistas cómo hacemos nosotros para lograr que las personas que se encuentran, por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta, que están los indígenas, donde existe tanto problema pero que no le llega la voz al pueblo, entonces a tiempo, porque necesitamos periodismo a tiempo, o sea, esa voz que diga qué es lo que está pasando allá para que inmediatamente nos comuniquemos aquí. Entonces ojalá encuentren esos periodistas que quieran llegar allá y que quieran comunicarse y que queramos hacer un trabajo bastante grande para lograr que tengamos una voz y que la paz se consiga a través de esto, no de la violencia. Sí, yo ahí, pues como que ese trabajo se hizo, es colectivo, entre las víctimas de esa comunidad, los periodistas de los mismos barrios y de la Universidad de Antioquia, pues también como nosotros que estamos acompañando el proceso, los líderes de la comunidad, y es como un ejemplo de cómo juntando esfuerzos se puede llegar como a productos que terminan siendo significativos pues como para esa comunidad, incluso para la ciudad, pues que esa es una población estigmatizada, la gente cuando pide a trabajo le da pena decir que vivía en la onda porque probablemente le iban a rechazar, entonces como justamente haciendo una representación mucho más humana y digna pues como es el territorio y como se gestionó. Yo les voy a pedir un favor, intervenciones muy breves para que podamos hacer el taller completico y que ya el taller nos va a implicar pues más tranquilidad. Yo, 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 yo lo digo porque en el video aparece la representación de esta periodista, de esta vez, de representando y está también una pobre, está la comunidad, porque ahí también se ve la representación que somos que hablamos como líderes por aquella comunidad, pero a veces también nos aplicamos a una comunidad, principalmente a la niña, o los que están allá de los niños, cada vez el miedo que ellos también han tenido por explotarse, porque no saben qué pasa después del depresión hacia allá. Claro. Entonces eso también ha impulsado mucho a que una paz no se vive. Sí, sí. Pero sí, nosotros como líderes, mi nombre, perdón, mi nombre es Firmarroca, soy Firmarroca, soy un compañero, soy un exiliador en equidad, en el estado de la Universidad de Magdalena y hago parte de una junta de acción con una propia, ¿saben ustedes su? Soy la delegada número uno y hago parte de la plataforma de mujeres en defensa de los derechos humanos. Hago parte de la plataforma de mujeres y soy defensora de derechos humanos en violencia de género. Y nosotras, estando en este rol, hemos sido también amenazadas, que somos fuertes, porque lo tenemos que decir como mujer. Hemos sido fuertes a las amenazas, a todo lo que nos hacen, porque nosotros en vez de sentarnos, subimos. Y eso también lo expresan principalmente las comunidades indígenas, los que están allá arriba. Muchos tú llegas allá arriba, un ejemplo de la tierra, y muchos no te van a dar información, no te la dan por temor. Entonces, estamos tratando de conseguir la paz, sí, luchando con esfuerzo, socializando, capacitando. Gracias a usted, Camilo, y al equipo que dio de que esta capacitación llegara hoy aquí a las comunidades y principalmente a los periodistas. No vaya a creer que ustedes, que los periodistas no hacen, los periodistas también hacen un buen trabajo. Lo que pasa es que yo también he escuchado, porque no lo puedo decir, que también han sido amenazados, también les cae a la voz. No, si tú no hablas de blanco no puedes estar en este emisor, si tú no hablas de no sé qué no puedes estar en este emisor, si tú no hablas de no sé qué no puedes estar en esta amenaza. Entonces, todo eso incluye en el trabajo que nosotros como líderes, como representantes de los periodistas, como representantes de derechos humanos. Todo esto accede a que uno a veces también tenga un temor, un poquito, pero somos fuertes. Y aquí estamos con Dios, porque estamos con Dios, porque a mí no me ve el esquema atrás, porque no la tengo. Y debía de tenerla. Pero estoy con Dios. Muchas gracias. Y defendiendo a las mujeres en violencia de género. Así es. Aquí estoy y voy para... Gracias. Y defendiendo a todas las problemáticas de la opinión. Don Alirio, por acá. Y hacemos el taller. Bueno, yo quiero ser breve en este momento. Hablar de indígenas es hablar de un posesionamiento territorial. Nosotros no nos podemos meter en las decisiones y acciones que tomen ellos. Porque más que un conflicto, ellos son generadores de su propio destino. Ellos tienen su presupuesto, ellos tienen su cultura. Nosotros no podemos ir a cambiarle su pensamiento. Sin embargo, hoy hay conflicto, pero internamente entre ellos, de poder. Los que ya han estudiado, los que son profesionales, pasan por encima de los que son los gobernadores, los que son las personas que tienen conocimientos acentrales. Entonces, se genera conflicto dentro de ellos y no podemos entrar a mediar ninguna clase de conflicto. Sino que se empeora la situación cuando vamos a resolver. Los indígenas solamente reciben de nosotros, nos aceptan, es ayuda humanitaria. Llevarle comida, llevarle ropa, llevarle plata. No te aceptan otra cosa. Yo quería aclararle a todos. Los indígenas ya no son los de antes. Los indígenas hoy exigen educación, exigen salud, exigen carretera, exigen. Ya no se dan con los cuestiones y que gobernadores. Ellos mismos están exigiendo, desafortunadamente no hay una voz de un periodista que los apoye. Pero si los indígenas tienen ese periodista, tienen esa voz, júrelo de que van a tener muchas cosas. Ya ellos no son los indígenas ignorantes que no iban al colegio. Hoy todos quieren tener una escuela. Entonces, yo no soy la voz, la voz es el periodista. Ese periodista que habla fuerte y que dice, vamos, y sé que mueve montaña. Porque la única voz más importante que existe en Colombia y en el mundo es el periodista. Por eso yo admiro a los periodistas. Son los únicos que tienen la primera voz en el mundo. Y se comunican sin tener ni siquiera el mismo dialecto, ni siquiera la misma, lo que se dice, ¿cómo se llama? El lenguaje, muchas gracias. El mismo lenguaje. Entonces, pienso que con un periodista podemos conseguir todo porque esa es la voz del pueblo. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a hacer el taller. El taller es un juego, una recreación. Este taller es más largo de lo que lo vamos a hacer hoy, pero vamos a... ¿Podría ir bajando la presentación? Vamos que la intención acá es como narrativas sonoras y paz, ¿cierto? Una de las formas de narrar es a través del sonido, los colegas que hacen radio. La radio es una de las formas más efectivas de narrar. Miren que a pesar de la emergencia de tantos medios, de tantos formatos en la comunicación, de la televisión, del internet, de redes sociales y de tantas formas, la radio es un medio que sobrevive y que pervive porque está inmediata, está ahí. Yo no sé si alguien aquí en algún momento escuchó radionovelas o escuchó... Y ahorita hay muchos podcasts también, muchas historias sonoras. No sé si alguien también ha escuchado podcasts más narrativos, más de que te cuentan una historia, unos personajes y te meten ahí. También muy parecido como a esos ambientes que creaban las radionovelas, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a intentar hacer es, el objetivo de este ejercicio es, puedes bajar un poquito porfa, hagamos una cosa mientras tanto. Cerremos los ojos todos y todas, 10 segunditos. No les voy a llevar la billetera solamente. Cerremos los ojos. Y piensen durante 20 segundos en un momento, en una escena, en un lugar, en un momento de su vida, reciente o lejano, en el que usted se sintió en paz. Y estemos así en silencio un momentico, pensando en ese momento en el que usted se sintió en paz. Quedémonos ahí. Y les voy a hacer una pregunta muy concreta y concéntrense en eso. ¿Qué escuchaban en ese momento? ¿Qué se escuchaba? Ya pueden abrir los ojos. ¿Tienen 10 mil pesos menos? No, mentira, no. No sé, muy rápido, pero así, como palabras. ¿Qué escucharon? Sé que escuchaba. Que escuchen en ese momento, no. No me cuentes qué pasaba, solamente que escuchaba en ese momento de paz. En ese momento de paz. En ese momento que se fue en la iglesia del pueblo. En la iglesia, en la iglesia del pueblo. Exactamente. Adiós. Silencio total. Silencio total. Gatos. Llantos. Gatos, tus gatos. Las olas del mar. Las olas del mar. ¿Alguien más quiere? El ruido. ¿El ruido de qué? De que está. Bueno, no sé que está. No sé que está. El ruido de la luz. Sí, hay como, sí, hay un aire. Listo. He escuchado una voz que habla, habla, habla. La que se escuchó. No, 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 no. ¿Qué viste? ¿Una qué? Sí. No, 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 yo no siento paz. ¿Sabes por qué no siento paz? Porque yo trato de cantar. Se le entró en estos momentos, pero solamente veía la gente como muere la gente. ¿Cómo se desperdicia la vida? ¿Cómo pierde uno el valor a la vida? Sí. Entonces, por más que trate de dormir, se necesita lo que hay. ¿Verdad? Es eso. Es como que yo no lo pregunte en mi hogar y en mi familia, gracias a Dios. Pero sí lo siento alrededor de mis amigos, de mucha gente que pide auxilio, porque yo tengo una paz en mi familia. Sí. O sea, yo no tengo problemas, afortunadamente, pero ya hablamos por eso, todo lo que pasa. Pero esa paz nunca queda hasta yo no sé si que los demás tengan también paz. Y eso no puedo descansar, no más que simplemente una paz. Me vine a la vez de la mafia, cuando asesinaban a la gente, cuando los mafios mataban a la gente solamente por desperdicio. Veían a un cliente allí y decían que este no sirve, papá, y lo mataban a día. Yo vi todas esas cosas que eran a uno aquí, donde uno deja la paz y el dormir, día tras día y ese es el día, así que uno tiene la fuerza para salir adelante y tener la voz de... Sí. Pero es que hay que aprender todo a... Claro. Porque yo ahora, en un pueblo de... Yo me levantaba, ¿sabes? En una mano en la parte de mi... Y en la mano lo que encontraba era el puerto desde el río Cauca, que llegó a vivir a parte de un barrio de mucho conflicto, pausa, y así yo que para que vivía al lado y comandó la policía del pueblo. Donde siempre lo que había era la guerrilla de todo el pueblo, nos levantaban a calor. Entonces, hoy en día, desde que me dije, pues, que ya en esta parte, yo siento, ya para mí, ya en eso, hay que tener esa superación, los gramos, y eso se consigue a la gente del amor propio. ¿De las aves? Sí. ¿De las aves? Yo quiero... O sea, ahorita hablando de las radionovelas y de los podcasts, si alguien ha escuchado podcast más tipo historia, también en la radio, los reportajes, formatos más de historia, esos formatos se cuentan más o menos con estos elementos, siendo muy elemental, pero esos son los elementos. Una voz narrativa, que es el locutor, que lleva la historia y te va contando la historia, ¿cierto? Los sonidos o paisajes sonoros, que es en lo que nos vamos a centrar ahorita, y por eso yo les preguntaba, piensen en un momento de paz. Pueden ser difícil, pero yo creo que todos, yo no sé, por ejemplo, a mí la voz de mi sobrina me transmite paz, ¿cierto? O sea, yo creo que también hay que encontrarla en esos lugares y a lo mejor están en el interior de uno, pero hay que conectarse como con eso, porque también, no sé, hay que aprender a ver y a escuchar la paz, y solo viéndola, aprendiéndola a escuchar y a ver, vamos a ser capaces de narrarla. Entonces, están los paisajes sonoros, que son como ese ambiente que te meten en la historia, de los pájaros, de las olas, esas cosas que te ponen como en la escena. Normalmente esas historias, reportajes, periodismo más profundo, tienen una cosa que es el material de archivo y es como, te ponen la noticia de la época para que sepas que es verdad que eso pasó, que te está contando. Tiene el testimonio o una entrevista de personas que, pues, consultadas, pues, lo vieron el video, son los personajes, pues, que salieron ahí. Tiene música, que la música te ayuda como a llevar los ritmos y a generar emociones. Y un sexto elemento es el silencio, que incluso por aquí lo mencionaron con el tema de la paz. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en este ejercicio, en los sonidos y en los paisajes sonoros, en esos ambientes que nos evocan la paz o cómo narramos la paz, solo con sonido, sin usar la palabra, sin hablar. Podría bajar un momentico, porfa, y eso lo vamos a hacer más abajito, más abajito. Ahí. ¿Podrías abrir este video, porfa? Ese que está ahí. Eso lo vamos a hacer experimentando con objetos. Van a hacer, con los objetos vamos a tratar de recrear esos sonidos que nos evocan la paz, a tratar de recrear una pequeña pieza. Ya les muestro. En el cine, los videos, en el cine, los sonidos se crean así. Publicidad. Ya. Así se crea el sonido del cine. Entonces, yo traje unos objetos como estos para que experimentemos y con esos objetos tratemos de representar una escena de paz. Listo. Así. La luz. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, ya es la última página Vean Yo les propongo esto Primero Vamos a irnos en En cuatro No, no nos da Hasta que horas tenemos tiempo En cuatro grupos En cuatro grupos Nos dividimos en cuatro grupos Y en la primera parte De la tarea es Conversar A propósito de lo que hemos hablado De ese momento en el que cerraron los ojos Como conversemos ¿Cuál escena vamos a contar? Entonces se ponen de acuerdo, vamos a contar esta escena Cuando ya sepan que escena van a contar Pues ahí tendrán que decir Tiene que sonar un pajarito, tiene que sonar Los pasos en el pasto, tiene que sonar un relámpago Tiene que sonar el mar Entonces ya ahí Concretan esa escena como va a funcionar Y van a buscar allá en esos objetos Materiales que les Permita Reproducir esos sonidos Ensayan La idea es que sea un ejercicio breve Por ahí de un minuto más o menos La escena que dure máximo un minuto Se van a dar cuenta que es difícil Hacemos una grabación Y socializamos Y ahí terminamos pues como la actividad No sé si quedó claro Entonces primero Grupo de cuatro grupos Después Hablar de cuál escena Después buscar los sonidos Ensayar y grabamos Listo Esto más o menos Nos debería Son las doce Nos debería tomar más o menos una horita O sea que más o menos a la una Estaríamos saliendo Si lo ven bien Entonces empecemos Por la división de cuatro grupos Yo les propongo como A ver Como lo hiciéramos Cuatro grupos de diez Sí cuatro Acá O sea Un grupo con Federico Aleja Y otro grupo con Aleja Y aquí dos grupos conmigo De diez Listo Pero yo no Acá, acá Contraigan una besita Contraigan una No sé No, usted es loca Para ello Nadie va a estar Por eso Usted va a estar Por el segundo Ah, bueno Por acá Y la copa Para que le se parecen Los segundo Aquí 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 Aquí